Bien, estuve achicando un poco nuestro personaje y nuestra plataforma, porque la idea es que haya al menos dos plataformas más, así vamos recorriendo esta pantalla, ¿sí? Entonces, recuerden que para hacerla más pequeña tocábamos este encoger, tocábamos sobre el personaje y así se achica. Bien, entonces, si ahora queremos generar más plataformas, lo que nos conviene es duplicarlas. Hacemos clic en la plataforma y si yo toco botón derecho, duplicar, voy a generar una exactamente igual. Esa la puedo poner donde quiera, lo que tengo que tener en cuenta es que para que no choque con la cabeza del personaje, dejar una cierta altura, ¿sí? Entonces, ahí estaría bien. Si queremos una tercera, la podemos también duplicar y generamos la tercera ya a nivel del suelo. Total, ahí nos quedaría bien y no tenemos problema. Entonces, en este caso tenemos tres niveles. Este segundo piso, un primer piso y la planta baja. La idea es que nuestro personaje recorra estas tres plataformas y podría agarrar algunos objetos. Si queremos, podemos complicarlo un poquito más y después más adelante vamos a poner algunos objetos en el medio como para que tenga que saltar y agarrar, pero lo vamos a hacer después. Por ahora vamos a establecer movimiento a las tres plataformas y el lugar exacto donde tienen que ir. Entonces, veamos una cosa. Cuando generamos el duplicado, no solamente duplicamos la forma, el color, el tamaño. Miremos el duplicado. Generamos también un duplicado de todo su código. Y eso es muy importante porque entonces ya tenemos ganado ese terreno. Si no, tenemos que andar programando. Lo que sí va a haber que modificar es el tema de dónde queremos que aparezca. ¿Sí? Exactamente en qué posición de X a Y. Podemos decir, sí, esta lo queremos acá arriba. Entonces, bueno, miramos dónde tiene que estar. Por ejemplo, ¿sí? Como tenemos ahí menos 174 y 31. Eso se puede modificar. Podemos poner un valor un poco más grande. 31, supongamos que vamos a poner 80. Pero las demás, si voy a la plataforma 2, tengo que hacerle modificaciones. Esa modificación tiene que ver con la altura. No debería estar en el mismo lugar. El eje X no nos preocupa porque como es horizontal, va a estar siempre yendo de un lado al otro. Pero el eje Y sí, porque depende de la altura. Entonces, si ponemos el cursor acá, vemos que estoy, en este caso, a menos 22. Entonces podemos poner acá el Y, menos 22. Lo mismo para el nivel del suelo. Hacemos clic en la plataforma 3 y nos fijamos. Cuando estoy acá, estamos en el menos 152. Así que le hacemos clic. Y menos 152. Vamos a poner el menos 150. Entonces, si tocamos bandera verde, ahí lo vamos a ver dónde están. ¿Sí? Dónde están. Perfecto. A partir de ahí podemos decir, bueno, el objeto, ¿qué es lo que queremos? Un poquito más arriba. Bueno, eso también se cambia, ¿sí? Eso más arriba. Más arriba sería 100... Bueno, vamos a ver, ahí en el centro sería 144. Pero lo vamos a modificar ya en el objeto. ¿Sí? Entonces estamos acá. Cuando hablaba de X e Y. ¿Ven? Este es el valor de Y. Entonces lo queremos un poquito más arriba. Lo cambiamos de acá. Probemos en 140. Y así esto es ir probando hasta ver dónde queda. 140 queda bastante bien. Bueno. En este caso se están moviendo todas en paralelo. Nosotros vamos a querer que todas tengan distinto movimiento. Entonces. Vamos a ver lo siguiente. Si decimos que la primera arranque menos 174 de X, la plataforma 2, podríamos hacerle un cambio para que arranque en otro lado. Supongamos que arranque en el 0. Eso sería el eje de coordenadas. Y la 3 podría empezar en un nivel positivo, supongamos en 100. ¿Qué va a ser esto? Que todas arranquen en un lugar distinto. ¿Sí? Entonces. Cuando reboten van a ir y volver. Vamos a probar de nuevo. Ahora voy a jugar un poquito para no caernos. Entonces. ¿Ven? Esto genera que las plataformas vayan y vengan. Vayan y vengan. Si quiero bajar. A ver si. Ahora. En este caso ya tengo la primera dificultad. De que no podría seguir derecho porque me caigo al piso y pierdo. Así que recién ahora podría bajar. ¿Sí? Muy bien. Y por ahora no gané. ¿Sí? Por ahora lo que estamos haciendo es ver cómo bajamos por los distintos niveles. Lo próximo será poner objetos para que sean tomados por el personaje a medida que va descendiendo. No. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.